Ahocha.info Ahocha.info Hoy hemos dado comienzo a la campaña de financiación en itchulapicua.eus y con ello queremos recabar fondos para lo que va a ser la R.A. Urrescola o también cualquier otra alternativa que dé soluciones individualmente. La financiación es necesaria porque nosotros queremos simular el sistema público. Nuestra R.A. Urrescola tendrá tarifas, baremación, manera de coger educadores, educadores, todo según el sistema público, plan nutricional, pedagogía, todo absolutamente. Por lo tanto es necesaria la financiación. Hemos hecho ver nuestras reflexiones acerca de los datos de prematriculación y hemos visto que ha influido algo el COVID, pero no tanto como el arrinconamiento de la oferta de Euskera a los barrios del norte de Pamplona. Eso ha impedido a muchas familias que viven en el centro oeste y sur de Pamplona a que hayan podido prematricular a sus hijos en Euskera. Por ello, muchas familias que han estado en contacto con nosotros han acudido al castellano. Entonces, ese llamamiento a todos los calzales a que venga a nosotros, a que ayude económicamente, con material, en las movilizaciones, en los ausolanes o trayendo a los críos y crías a la R.A. Urrescola. Pues la web es itchulapicoa.eus. Ahí existen diversos proyectos de diferentes movimientos sociales y en este caso el primero de ellos es la R.A. Urrescola. Entonces hay que entrar ahí, hay que dejar los datos personales y datos bancarios y lo que en ese momento sucede es que tú muestras un interés en aportar. Cuando nosotros llegamos al mínimo establecido que pedimos, en ese momento se convierte en un pago. Esto es una lucha de todo el movimiento de Euskera Sale. Es muy importante que esta inercia no se transmita a los siguientes sectores de edad y hay que estar ahí.